En Galicia no hay tormentas, pero muchos esta mañana pensaban que el temblor que habían notado lo había provocado un trueno. Luego empezaron a moverse mesillas y lámparas. Se trataba de un terremoto. Ha durado pocos segundos, pero ha sido intenso, 5 grados en la escala de Richter. El de mayor intensidad registrado en la historia de las costas gallegas. Era en las 7 y media de la mañana cuando en toda Galicia se sintió un temblor de tierra. Noté que se me movía la cama y la tierra chirreaba como un papel de sol de celofán. En mi casa tembló. Primero se oyó un ruido. Se trataba de un seísmo de magnitud 5 grados en la escala Richter. Estos son los seísmos que históricamente de los que mayores se han producido en Galicia. El epicentro del terremoto se localiza en el mar, al noroeste de la provincia de La Coruña. Y el punto terrestre más cercano es a escasos kilómetros en este pueblo marinero de Malpica. Sus habitantes se despertaban hoy con el temblor. Noté una sacudida que se movía la cama y la mesita noche tenía unas llaves que se movieron al mismo tiempo. Y al terminarse se fue como una ráfaga fuerte de viento que se escuchó... De repente empezó a temblar todo con muchísima agitación. Le pregunté a mi madre, mamá, pero si está temblando la casa. Desde primera hora el terremoto ha sido el único tema de discusión. Sin daños personales ni materiales el movimiento sísmico se ha quedado en un buen susto.